Orando y alabando a Cristo Orando y alabando a Cristo Orando y alabando a Cristo Enciéndate, adórale, glorifícale, alábale Eso va con fuego Y es la fuerza de la música cristiana Y arriba, 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 Cristo Orando y alabando a Cristo Cristiano que se duerme Se lo lleva a la corriente Cristiano que no ora Se lo lleva a la corriente El cristiano que critica y critica Se lo lleva a la corriente Cristiano que no ayuna Se lo lleva a la corriente Enciéndate, adórale, glorifícale, alábale Enciéndate, adórale, glorifícale, alábale Salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Solo a Él Salta para Cristo Salta, 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 salta para Cristo Solo a Él Con fuerza Cristiano que se duerme Se lo lleva a la corriente El cristiano que juzga a su hermano Se lo lleva a la corriente El cristiano que no lee la biblia Se lo lleva a la corriente El cristiano que no ora Se lo lleva a la corriente Salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Solo a Él Salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Solo a Él Enciéndate, adórale, glorifícale, alábale Enciéndate, adórale, glorifícale, alábale Salta, salta, salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Gracias.